Bonito león Guanajuato, su feria con su jugada Querido amigo, yo no sé lo que te ha dado Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado Querido amigo, querido amigo Querido amigo, yo no sé lo que te ha dado Si el propósito lo hiciera de dejarla Tu destino es comprenderla y olvidarla Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado Querido amigo, querido amigo Querido amigo, más valía, mejor morir Fu-u-u-u